... Balcones adornados, altares en las calles y tapices de flores... ...anunciaban la solemnidad del Corpus Christi... ...en las calles del centro de Valencia. Los actos litúrgicos comenzaron con la celebración... ...de una misa de pontifical presidida por el arzobispo... ...el Cardenal Antonio Cañizares en la Catedral... ...y concelebrada por el Cabildo Metropolitano. Durante su homilía, el purpurado invitó a reavivar... ...el sentido y la fuerza de la adoración eucarística. Necesitamos de un día especial que nos lo ponga más de manifiesto... ...y que reavivemos así todo el sentido y la fuerza... ...de la adoración eucarística que es de suyo... ...almo y corazón de la Iglesia, alma y corazón de todo cristiano. Nos hemos acostumbrado a ello y tal vez no tengamos... ...la lucidez de fe suficiente para percatarnos... ...de que lo que celebramos en este día es nada menos... ...que la presencia real en el sentido más pleno... ...del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Es decir, la presencia sustancial por la que Cristo total y completo... ...Dios y hombre está presente. El mismo que se encarnó y nació de la Virgen María... ...pasó haciendo el bien, fue crucificado, muerto y sepultado... ...y ahora, resucitado y vitorioso, vive para siempre junto al Padre... ...intercediendo por nosotros y llevando a cabo... ...su obra salvadora por la Iglesia. En la Eucaristía intervino la coral catedralicia... ...que interpretó, acompañada de música de órgano... ...la misa solemne del compositor italiano Agostino Donini. Por la tarde tuvo lugar la procesión eucarística... ...con la custodia del aseo... ...que inició el recorrido desde la Puerta de los Apóstoles. Las calles de Valencia acogieron con pétalos y vítores... ...la que está considerada como la custodia más grande del mundo... ...diseñada en 1940 por el Orfebre Pajarón... ...y que ha sido recientemente acondicionada... ...por el Instituto Valenciano de Conservación... ...y Restauración de Bienes Culturales. Sobre la custodia se ha realizado una labor de limpieza... ...que supone la primera fase de un proceso de restauración... ...para recuperar los daños causados... ...por el paso del tiempo. La celebración de la solemnidad litúrgica... ...del Corpus Christi en Valencia... ...se remonta al siglo XIII... ...aunque la procesión eucarística... ...fue introducida años después... ...por el obispo Hugo de Fenoyed. La ciudad celebra desde entonces la Festa Grosa... ...de forma ininterrumpida... ...incluso durante la Guerra Civil... ...que aunque no fue organizada de forma oficial... ...existe documentación de celebraciones clandestinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!